¡Suscríbete al canal! Mira, para todos estos bichos, fuera. Lo siento por el amigo David que dijo que no le gustaba que usara el poder de la culpa. Chicos, no sé por qué dices eso. Es precisamente un poder que te dan para que lo uses. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Es un mundo libre, quito las opiniones, son respetables. Pero es que si me quito todos los moscones que son muy pesados, muy pesados. No sé. Venga, tenemos un casco total aquí que voy a equipar este casco total, casco total donde está aquí. Casco total, me sube la defensa a 165, son 8 puntos más, pues me lo equipo. ¿Vale? Me lo equipo. Es que si no, tienes que estar matando a los diablillos estos que dan poquísima experiencia y te hacen perder un montón de tiempo. Mira, activa lo de la cruz y fuera. Vale, aquí tenemos una piedra que podemos romper con el romperrocas. Bueno, una barrera de esta dorada, una piedra, una puerta, llamarlo como queráis. Fuera. Me coloco de nuevo la punta de acero. Eso es. Y un transporte, un transporte que nos va a llevar a donde nos llevas, a ver. A ver donde nos llevas. Nos lleva al castillo B, a la misma zona, pero en el castillo B, esta zona ya la habíamos explorado, chicos. Pues efectivamente, aquí no tengo nada que hacer, salvo que tenga. Que por cierto, os he venido contando durante la serie que había unas botas que te permitían hacer el salto. Bueno, en realidad es una reliquia. Las botas sirven para combinar con esa reliquia y romper unos techos que nos ocultan objetos importantes. Pero en realidad es una reliquia. Bueno, pues no tengo todavía la reliquia. Y aquí es tontería, así que me vuelvo al castillo A, porque lo que tenemos que hacer realmente es explorar el castillo A más a fondo. Vale, y aquí en el castillo A. Vamos a ver, vamos a ver. Esto lo tengo, mira, por aquí. A ver, murciélagos pestosos, que sois muy, muy pesados los murciélagos. Sois muy pesados. Pues dais muy poquita experiencia y tocáis mucho los cojones para que dais. Me llevo esto, ¿eh? Si no te importa. Muy bien. Oye, lo que quitan las brujitas estas, ¿eh? Vamos a pillar cruces, pero vamos, apúntame. Son muy pesadas, ¿eh? Muy, muy pesadas. Fuera, me voy quitando todos los murciélagos, el tirón y las brujillas estas. Aparte le pego cadenazos. A ver, ahí va doble dosis. ¿Ha caído? Sí. Dondecilla pone. Bueno, en realidad es una bruja. Tiene escoba y todo. A ver, espera un segundo, chicos. Que no sé qué hay fuera. Que ahí está pasando uno. Darme un segundo, no tardo, ¿eh? Ya está. Bueno, que estaba haciendo ahí un jaleo de mil demonios, tío. Yo no sé. La gente está fatal, tío. Está fatal, ¿eh? A ver. Cuidado, que quitan una barbaridad las cabronas estas, ¿eh? Con el chorrito de fuego ese. Fuera, vale. ¿Lo tenemos? Sí, por tanto, lo tenemos todo ya por aquí, por algo, ¿no? Vale. Pues tenemos que volver, ¿eh? Joder, me han dejado tiritando, ¿eh? Me han dejado tiritando. Ahí. Cuidado. Que no me fío de ti ya, ¿eh? Fuera. Vale. Vamos, que nos vamos, ¿eh? Vale, tenemos un... Si no recuerdo mal, aquí había un jefe en el castillo B y en el A habrá otro. Pues viene un jefe, chicos. Pues voy a guardar que viene un jefe, ¿eh? Viene un jefe, que no me acordaba yo de eso, que viene un jefe. Tengo que ir para el otro lado. Ah, eso sí, le voy a usarle la cruz amarilla, que es una pasada, tío. El ataque de la cruz amarilla es una pasada, ¿eh? Vale, te vas a hacer viñetas. Venga, afuera. Pasando a esta gentuza, que solo me hace perder el tiempo. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hombre, una amabula disco! Venga, vamos a ver qué nos sale aquí. A ver, ¿qué nos sale aquí? A ver, ¿qué esperamos aquí que nos salga? Hostia, acá ha chupado, ¿eh? Una amadura con espadón, ¿vale? ¡Hep! ¡Pah! La virgen. Es que era muy pequeño el otro, ¿eh? Entonces ha venido este, ¿qué es? Vale, pero que le acabo de pillar el punto débil, que es la pierna esa que le está brillando en rojo. ¡Ah, se ha ocurrido el cabrón! Se la ha olido, ¿eh? Ahí, hijo, vamos a meterle cruces ahí, como si no hubiera mañana. Oye, quitamos una barbaridad. Es sinvergüenza este, ¿eh? Vale. Ven, ven que te voy a echar una crucecita de estas que te gusta mucho. Mira, otra rápido, que te has quedado gilipollado y tengo que aprovecharlo. Vale, perfecto. Cambiamos. Venga. Oye, cuidado que... ¿Ha caído? Sí. Joder, lo que he quitado el bicho este. Ya se nota que los enemigos quitan mucha más vida, ¿eh? Yo le agradezco que tenga un poquito más de dificultad, ¿eh? Me queda con 79 cruces. Vamos a invocar un poco la de hielo, ¿eh? Hacía tiempo que no... Mira. No invocaba. Mira. Esto está muy bien. Me sube la vitalidad. Me sube también los corazones. Y una vez más necesito la reliquia que me permita hacer el supersalto para poder salir y disparar para arriba. No llego. Aquí tengo que volver más adelante. Sí. Bueno, pero me queda toda esa zona subterránea por investigar. Así que vamos para allá. Cuidado con este Tristán, que a este no conozco. A ver. Vamos, ¿no? Crucecita. Vale. Armadura de la victoria. Sí, señor. ¿El agua hendita? No, no. Llevo la cruz. Me gusta el agua hendita, pero la cruz. Mucho mejor. Cualquiera de los ataques de la cruz en este juego. Cualquiera, ¿eh? Y esa, mira, se lanza todo en filada en la escoba, ¿eh? Como si fuera ahí, con sensación de velocidad y todo, ¿eh? ¿La has visto cómo se agacha ahí en la escoba como...? 142, eh, crítico, chaval. Toma, toma, toma. Toma, toma. A ver, a ver, a ver. Que me van a hacer el ataque ese del chorro de fuego. Que eso es una... Hostia, que he cambiado la cruz. No me jodas. ¿He cambiado la cruz, tío? No me da cuenta, tío. He cambiado la cruz. Bueno, pues así pruebo el resto de ataques de... A ver, ¿esto qué hace? Ah, pues mira, esto es parecido a lo otro, ¿eh? Es como un... Sí. Lo que pasa es que, claro, no quita ni la mitad. Bueno, esto tampoco está mal, ¿eh? No creas, ¿eh? Oye, tengo que coger la carta de la victoria, todo esto. Pues en este ataque tampoco está mal, ¿eh? Pero si me sigue gustando más, la cruz. Eso es, nivel arriba. Claro, en alguna de estas, sin querer, no me da cuenta y he cambiado. Bueno, por suerte, creo saber dónde se encuentra la cruz, ¿vale? Pero tampoco voy a ir específicamente a por ella. Vamos a tirar sin una cruz, ¿sí os parece? Vale, cogemos la carta pista, que es la carta pista 1, ¿vale? A ver, ¿qué nos dice la carta pista 1? La carta pista 1 nos dice... ¿Dónde está? Carta pista 1, aquí. En algún lado existe un mecanismo para drenar las cuevas. Vale, me acuerdo de eso. ¿Había que hacerlo con una llave? ¿Puede ser? Es que lo de drenar las cuevas pasa en varios castle bañas. Y no recuerdo realmente... No recuerdo si es en este o en otro. Lo de drenar con una llave. Creo que era una llave que había que utilizar. Vale, bolsita de 100. Pues mira, ya que hemos perdido la cruz. Vale, no voy a ir específicamente a por ella. Si me la encuentro, la vuelvo a coger, lógicamente. ¿Qué me ha soltado ahí? Una armadura antigua. ¿Tenía una armadura de estas antiguas? Armadura antigua. No creo que sea mejor que la que llevo, pero bueno. Armadura antigua. ¿Dónde está? Tengo dos. Y es peor. Según la leyenda, fue creada por antiguos dioses. Nada, no es mejor que la que llevo. Fuera. A ver, aquí que tenemos... No, 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 no. ¿Cómo pilla, cómo pilla, cómo pilla? Cuidadito con los puñeteros estos plasmas, que ya sabéis que nos pone el estado de maldición. ¡Uy, qué vieja más fecha! Eso me gusta. Vale, todavía aguanto de novia. Coge corazones, lo vamos llenando. Vale, esto me da a una habitación... Bueno, primero lo voy a limpiar. A ver aquí que hay. No, mira. ¿Dónde estás? Te quito mucho, ¿eh? A ver aquí. Efectivamente. Esto es para drenar el agua, ¿vale? Pero hace falta una llave. Hay una cerradura ahí, que no la tengo. Tenemos que buscar la llave, chavales. Que no recuerdo... Sinceramente, no recuerdo dónde estaba la puñetera llave. Genial. Fuera. No voy a gastar ni en la antipaldición. Anda, mira. Socio, ¿cómo estás? Margarito, tengo que poder ayudarte. ¿Tienes algo? Bueno, no sé si tengo yo primero algo para vender. Para vender ni una puñetera... Ni una puñetera joya. Y para comprar tengo 3.400. ¿Cuántas ponencias tengo? Cuatro. A ver, puedo comprar. Una, dos. Por hacer gasto. Que no sé si se habrá desbloqueado algo más. Vaya cerámica. Esta no la tengo, tío. 210 de defensa. Pero bueno, tío. Almadura artesanal de un material que los modernos alquimistas no comprenden. Y el germón tronado tampoco. Ah, pero me baja la suerte un montón, claro. Un casco severgente de una olla de arriba abajo. Almadura de batalla. También es mejor que la que llevo. Hostia, pues sí tiene cosas guapas. Botas de plata. 188. ¿Y por qué me baja la suerte? A ver, espera un momentito. ¿Qué botas llevo equipadas? A veces que no llevo botas equipadas. Claro, lleva en las piernas, que sería lo otro. Tengo la niña de suerte. Pero bueno, me puedo quitar el guento de sangre y ponerme una bota, por ejemplo. A ver, vamos a ponernos una bota cualquiera. Las grebas. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar con nuestro amigo. Eso es. Sí, quiero ver si compro esas botas que tienes ahí. Le tiro muy buena pinta. Que son las... ¿Eran las botas de plata? ¿Eran? Sí. Me sube la defensa. 163. Cuidadito, ¿eh? Y las puedo comprar. Tengo dinero. Para las botas de plata. Vale. El cabacete es un casco. Nada. Hostia, pero el guente de sangre me da mal defensa, tío. Vale, yo ahora mismo tengo de defensa 155. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? A ver. Vamos a ver. Voy a mirar una cosa. Si me quito las grebas y me pongo el guante de sangre. Es que me sube un montón la defensa también. La historia es que no lo necesito. Así que de momento no voy a comprar nada. Ahorraré para la armadura cerámica esa que es... Esa armadura es la hostia, ¿eh? Voy a darme esto para que no me toque la nariz de los estos lágrimas. Eso es. Venga. Ahí se queda. No le estás suplicándote que vengas a cobrar. Es que estas bichas dan bastante experiencia, ¿eh? Hay que matarlas porque dan mucha experiencia. Venga, a ver si está la que le faltaba un toque ya. Que me cuente la experiencia. Se ha quedado ahí, la tonta. Ahora, fuera. Ahí está. Vamos con esto. Que algo hace, ¿eh? Bueno, lo tenemos todo explorado aquí. Sí. Ah, bueno. Nos queda, nos queda. No, no, no. Nos queda un sitio por ir. Que vamos a ir ahora mismo. Vale. 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 Nos queda un sitio y es... Tengo que subir por aquí. Ah, amigo, que no tengo... Bueno, pues, ¿llego? Sí, 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 sí. Sí, llego, sí. No te preocupes, que si no llevo saltando, te chufo con el libro. Eso es. Ya, más que gasta, menos, ¿eh? Perfecto. Venga, tú también te llevas. Venga, 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 venga. Libro para todos. Cincuenta y tantos. Gita cada golpe de libro, ¿eh? Mira qué cabrona es, ¿eh? Como lo ha lanzado con maldicia, ¿eh? Fuera. 150, crítico. Toma. Vale, a ver. Tengo que subir, pasar por donde el punto es guardado y bajar por la siguiente. Muy bien. Pues para allá vamos. Bueno, ahora que he recuperado magia, cambiemos. Eso es. Y así voy aumentando los corazones. No he probado el agua. A ver. Anda, mira, lluvia, lluvia, lluvia. Hostia, la lluvia como pone, ¿no? Hostia, la lluvia como pone. Vamos a probar más combinaciones, a ver. Ahora cuando salga otro, es que así os enseño un poco todas las armas. Ya que me han quitado la cruz, pues ya por cojones, si uno puede usar la cruz, pues tiramos. Aunque esa del libro está muy bien, pero joder, la lluvia lo que quita, ¿eh? ¿Eso ves? Un tuve no, tío. Y nada, este no ha hecho nada. Casi que es mejor. A ver, la de esta. Sí, esta sí la probé. ¿Y esta? No tengo magia. Tengo que recargar. Tengo que recargar porque no tengo magia. Bueno, pues la voy a probar aquí, a ver qué hace. Hemos dicho esta. Nada, eso es una puñetera mierda. La bolita esa. Bueno, si estás con un enemigo grande, no es malo, ¿eh? Esta era la lluvia, esta era el trueno y esto era... Ah, vale, esto sí lo probamos. Vale. Pues vamos con esta, venga, que me gusta. La lluvia. Espérate. Eso es, recarga. Que es que la lluvia les pone, les da 5 o 6 golpes, ¿eh? A ver. ¿Qué coño 5 o 6 golpes? 7 o 8 golpes les da, ¿eh? Fíjate, es que... Y no gasta mucha... Mucha barrera de magia, ¿eh? La lluvia, ¿eh? Venga, mojaros un poquito, venga. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? He perdido la cruz, pero... ¿Vale? ¿Era por aquí? Sí. Venga. A ver esto dónde lo lleva. Al agua. Ah, que me ahogo. Vale. Vale. Pero... Claro, me ahogo si permanezco sumergido, ¿vale? Ah, mira dónde está la cruz, ¿eh? Vale, pero a ver. Es que si me dejo caer por ahí... ...puedo morir, ¿eh? Bueno, acabo de guardar la partida. O sea que... Vamos a probar, a ver. ¿Qué pasa? Quieto, quieto. Vale. Vamos con nuestra cruz. Vale, por ahí no puedo pasar de momento. Porque ya veis lo que pasa. Vamos a ir con el amarillo. Joder, es que de la cruz amarilla es el ataque... El ataque del... El ataque crash de la cruz, por así decirlo. Y es que quita cada golpe, 100. ¿Sabes? Cuidado, ¿eh? Que nuestra amiga no se ha soltado el chorro de fuego ese. ¡Hala! Vale, perfecto. Bueno, pues... Por aquí podemos subir. ¿Vale? Y tenemos otra zona que explorar ahí. Pero no puedo porque no está el agua descendida. Pero bueno, tenemos que ir a la cueva de los esqueletos que está justo a la izquierda. ¿Vale? Vamos a subir primero por aquí, a ver dónde nos lleva esto. A ver dónde nos lleva. Vale, nos lleva aquí a comunicar que una vez más no puedo pasar. ¿Por qué? Pues porque no tengo... La realidad me permite el super salto. Mira, una pata de pollo por ahí, ¿no? Una pierna de pollo, eso es. Que en realidad debería ser pata de pollo. Porque ya sabéis que los pollos no tienen piernas, sino patas. Bueno, chorradas aparte. Muérete ya, hombre. Eso es. Las plantas como hombres y estas ya no son rivales, ¿eh? Pero las brujillas estas dan mucha experiencia, ¿eh? Hay que matarlas porque dan mucha experiencia. Cuidado, ¿eh? Que me quería hacer un combo, la colega. Y me queda muy poquita vida, por cierto. Vamos a avanzar. Fuera. Fuera de abrillos, no me presto seis, que no tengo tiempo para vosotros ahora, ¿eh? Fuera, fuera, fuera. Es que este ataque está de puta madre porque te quita la fuga del medio, tío. Por comodidad, ¿eh? Solamente por eso. Porque luego, bueno, sí, da bastantes impactos y quita bastante también. Es que lo tiene todo, la verdad. Pero... Más que nada por comodidad, tío. Ni loco cojo el cuchillo. El cuchillo sí que no lo cojo. No me gusta nada, tío. Vale. No sé si tenía algún mueble para poner. Yo creo que poca cosa, ¿no? Ya lo pusimos. Voy para arriba. Pero, ¿esto me aparece explorado? No, no me aparece explorado. Bueno, sí, la habitación de los muebles, sí. Pero el resto... Bueno, vamos primero por aquí, ¿vale? Qué temazo, chavales, está sonando, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Tiro corazones. Uy, la pesadilla está en la espalda. Toma. Y el espectro esté pesado. Venga, tío. A ver, el gran maestro lagarto este. El gran maestro lagarto. Oye, me voy a echar una poción que voy seco, ¿eh? Eso es. No me voy a subir bien. No, ni loco cojo el cuchillo. Venga, fuera. Cuidado. Venga, cansino. Es que me quita muy poquito. Me ha quitado uno. Venga, aparte te ya. Ya, pesado. Vale. Sí, vamos bien. Voy a hacer esta zona de aquí. Uy, caberna con cristales tan chulos, ¿no? Vamos bien. Bueno, primero vamos a completar este pasillo antes de seguir avanzando. Cuidado, aquí está el lanza veneno. Condenado, ¿no? Un intento, pero... Nada. Fuera. Qué temazo, chavales. Temazo que sale en Castlevania 3. Bueno, salen en Super Castlevania 4. Creo que también salía este tema. No sé cómo se llama, pero temazo, ¿eh? Vale. Subir a corazones, que eso siempre viene bien. Cuidado, que me ha envenenado. ¡Hala! Estamos buenos. Toma. Pues sinvergüenza. Oye, que me queda muy poquita vida. Vamos a echaros una poción. Noto que en esta parte ya va siendo más difícil el juego, lo cual, una vez más, digo que lo agradezco, ¿eh? Que los amigos quiten más y eso. Porque el juego... Es bastante fácil, ¿eh? Para ser un Castlevania, ¿eh? Pero vemos que es una saga de juegos que es bastante complicada, ¿eh? Fuera, fuera, fuera. Vale, he cogido el puño, pero no lo quiero. El puño no. No, lo quiero con el... Vale. ¿Qué hago? ¿Debería tirar o revisar esa sala de ahí atrás? Vamos a revisar la sala... Joder, con el puñetero puño ese. Vamos a revisar la sala de atrás. Vale. Vale. A ver, ¿qué pasa? Este... ¡Ninja maestro! ¡Uh! Ninja maestro. Osa, menta manguana. Vale. A ver, toma. Mira, mira cómo se cubre. Mira, 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 mira. Es condenado. A ver, ¿qué haces? A ver. Se cubre el condenado, ¿eh? Mira, 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 mira. Toma. Descuidaste ese, ¿eh? Anillo del cielo. Anillo del cielo, equipo. Vamos a ver. Anillo del cielo. ¿Dónde está el anillo del cielo? Aumenta el poder del hacha. No me interesa. El hacha no me interesa. Me voy a echar otra pasión, porque como me den un golpe un poco fuerte, me mandan al carajo, ¿eh? Voy a echarme dos. Que se la gasto. Ahí, ahora son versus gratis. Vale. Hay que ir despacio. Cuando vayas corriendo, te aparece uno de estos y te lo comes. Es que te lo comes, ¿eh? Otra vez me ha hecho el lío. Que no quiero el puño, coño. A ver, aquí hicimos lo de la bola, ¿no? No, aquí hicimos lo del tío que le tiramos para atrás. Y ahora aquí lo que hay son muchas calaveras y una malla blindada. Eso suena muy bien, ¿eh? Eso suena muy bien. Malla blindada. Malla curadora, malla blindada, ¿dónde estás? Aquí. 175, pues me la equivoco, claro que sí. A ver, por aquí abajo, ¿qué hay? Vale, hay un mercader, pero a ver qué puedo comprar. A ver qué puedo comprar. Pues mira, te voy a comprar cuatro pociones, sí. Vale, y ya está. A ver, es que no sé si... Voy a mirar a ver qué tiene. Tendrá lo mismo que el tío. Coño al mágico. Más sabio. Me sube la inteligencia. Nada. Bota de plata. Me sube a 195. Anda. Vale, suficiente. Vale, vamos para arriba. Voy a coger estos corazones, que no estoy lleno. Abajo, ¿qué tenemos ahí? Hay una habitación que explorar. Vamos abajo. Mira, 250. Muy bien. Así todas las velas, ¿eh? A ver qué tenemos aquí. Hombre, nuestro amigo, la espadita. Ahí, le tenía que haber metido a la espadita. Esta le tenía que haber metido. Esta, 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 esta. Pero, bueno, es que me parece una pasada, ¿eh? Mira, está que este. Es de nivel 3 ya, la paga dominante, ¿eh? Vale, y eso es... Es un amuleto de avaricia. Uh, amuleto de avaricia. Vamos a ver, ¿qué es eso? Algo del dinero, seguro. ¿Dónde estás? Amuleto de... Amuleto de la avaricia. A ver... ¿Dónde estás? Amuleto de suerte. Este amuleto permite encontrar más dinero. Anda. ¿Qué hacemos? ¿No lo equipamos? Nos baja bastante la suerte, ¿eh? Nos baja bastante la suerte. Y a mí la suerte me gusta tenerla alta. Vamos a dejarla así de momento. Si es que tampoco dinero... Tampoco es que necesitemos, ¿no? Vamos a ver si le pongo nada de lleno. Ahí. Así. Si no recono mal el amuleto ese, lo que hace es que las bolsas que te salgan de las velas sean más tochas. Aquí salía una de 250, ¿no? Pues si te pones amuleto, a lo mejor te sale una de 400. O algo así. A ver, aquí tenemos un hueco abierto. Otra vez tú. Fuera. Venga. Venga. Sabía que había una subarmayo. Venga. A ver el barridito. Condenado. Has hecho perder una bolsa ahí. pero no cuesta ser para estas locas hay aquí en afuera fuera 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 venga venga y pillando y pillando chavales tenemos aquí una tetera y una taza de té vamos bien si no quita nada en realidad esto dicho no me quita nada me quitan uno yo creo que es más cómodo usar la cruz a ver qué tenemos bajando a la derecha y a la izquierda hay dos sitios a ver qué hay aquí mira una habitación guardado que me viene bien como veis la piel de color gris con lo cual esa no es de las que se golpean yo busco la llave de los subterráneos vale la llave de los subterráneos afuera bueno pues esta zona la tenemos falta la otra zona vale esta zona ya está explorada queda el hueco ese que por cierto lo voy a mirar ahora a ver porque a lo mejor está abierto y puedo acceder si no hay ninguna puerta rara ni nada mira me ha soltado constel mediodía eso que es tío objetos constel mediodía a ver dónde está no puede verse la noche no no puede verse la noche dice ah pero esto a lo mejor es es un objeto que se usa no porque está aquí constel mediodía tío no sé no puede verse la noche a lo mejor es un objeto que se pone en la sala de no creo la sala de decoración a lo mejor hay que usarlo no puede verse la noche a lo mejor es que con eso lo que nos quiere decir es que usarlo en un entorno cuando sea de noche ahora mismo no sabemos si es de noche porque como estamos en un entorno cerrado pues no sabemos lo que hay fuera por aquí a ver a ver esto todo esto son muy pesados estos con el barril y tono es fría 110 corazones puerta de colorines que no puede atravesar con lo cual media vuelta pues tenemos que ir a la otra zona subterránea a ver si por ahí está la llave que nos hace falta para vaciar los subterráneos vale esto lo tenemos todo no nos hemos dejado nada vale pues todo reto chicos muy bien chavalete no lo hago así se me va a echar las cruces para que no se pongan pesados eso me quito todos los hombres pulga fuera lagarto veneroso la siguiente hacia abajo muy bien venga vamos bien y ahora a la derecha bueno 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 buen golpe me ha dado ahí pero ese criticazo no te lo esperabas eh no 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 perdamos el cuchillo que la liamos no perdamos el cuchillo que la liamos coge esto ese corazoncito 214 vale pues hay que bajar por aquí y a la izquierda vale este es el camino que tenemos que coger y entramos en la cueva de los esqueletos muy bien en la cueva de los esqueletos del otro castillo vale a ver en esta zona en esta zona puedo ir izquierda o derecha vamos primero a derecha estoy viendo que allí hay algo para coger ya los soldados huesos caen con un golpe incluso los estos los del mangual eh que me ha disparado un tocabiscos parece ¿no? eso que hay ahí ¿vázentos huesos caen con un golpe? a este canal fue un gráfico bueno to los amigos bueno to los amigos y ahora que vamos a ir bajando bueno vamos a seguir bajando vamos a seguir bajando ahora que podemos seguir bajando vamos a seguir bajando de hecho no eso es el equipo no creo que sea mejor que la maya que llevamos porque las togas suelen ser peores toda el relámpago me baja defensa pero sube la inteligencia no me interesa estamos aquí que tenemos mucho energía en la vida el arco esqueleto este la llamamos no es igual que el otro de ellos ya no salen mucho y esto nos lleva a seguir subiendo por sí porque hay que probarlo todo luego me volveré hacia la derecha para no dejar nada acordaros que en esta zona un poquito más para adelante hacia la izquierda estaba lo de la estatua de la diosa tenemos una nota por ahí una pista oculta y es que recuerdo que hay en esa zona una de cuatrocientos morada un librero y un corazón el librero será otro mueblecillo para la habitación que hay que decorar hay un lugar oculto donde está la estatua de la diosa pero no recuerdo si es este castillo en el otro en el que dice que hay una carta pistalesa nos dice que donde está la diosa hay un secreto algo oculta hacia donde mira la diosa o algo así era te dio bastante vida el bicho pues lo vamos a investigar ahora si os fijáis si dejamos caer el látigo sobre él le da dos impactos ahí no se como el muero me ha dado vale vale si aquí tenemos para romper la roca y es lo que vamos a hacer ponernos el romper rocas vale y nos colocamos nuestra puntita de acero que funcionan las mismas maravillas a ver que hay aquí no hay nada ya sabéis por qué está esto aquí no aquí no hay nada pero a lo mejor en otro castillo hay algo más interesante vamos a continuar vale ahí ya miramos no había nada tenemos que volver uy va ya que estoy voy a limpiar esto aquí no hay nada no aquí no hay nada no es 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 voy arriba a subir si cogí el fonógrafo me parece vale vale vámonos a ver cajitas cajitas como era esto necesito poner las dos cajitas ahí no vale con un salto doble llego allí no hay que moverla y ahora hay que empujar esta fácil ahora ponemos esta vale y ahora esta la ponemos encima si recuerdo esta zona que había una serie de pumle o algo así este es el fácil en la siguiente habitación hay otro que es bastante más complicado bueno a ver tampoco es que sea muy complicado pero no tienes que darle una vuelta más como digo yo vale y ahora hay que empujar esta a ver 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 vale aquí a ver como era la historia aquí y no posibles ahí sí vale la historia es necesito para impulsarme aquí con una caja llego vale, lo que hay que hacer es simplemente... un poquito más... ahí entonces yo empujo esta... me tiene que dejar un huequecito para poder empujarla yo creo que hay... perfecto ahora ya me pongo encima y con el doble salto llego genial hay una tercera habitación me parece... puede ser vale no sé si era en esta habitación... en este techo era... me parece que había una habitación oculta no sé si es en esta o la otra a continuación no recuerdo exactamente pero sé que había una habitación oculta pero no sé si era en este castillo o en el otro un nivelito arriba y si no recuerdo mal un poco más adelante tenemos otra habitación de jefe a ver... creo que era esta... que es donde estaba la estatua de la diosa pero no recuerdo exactamente... no se te ocurra coja el cuchillo eh... no recuerdo exactamente si era donde estaba la misma estatua de la diosa no sé si era aquí arriba... me parece que era aquí arriba... sí, creo que ahí arriba había... pero necesito la... mira, aquí está la estatua de la diosa y por aquí este techo se podía romper pero necesito... para poder romper el techo necesito... las botas esas que os he dicho... así que aquí hay que volver más adelante creo que era ahí eh... que recuerdo ese secreto... y además en una carta pista me parece que no lo decía... voy a revisar el mundo... juraría que era una carta pista eh... a ver... el libro rojo... algunos hechizos... la estatua de la diosa... mira... hacia un pasadizo secreto... era ahí... sí... creo que era ahí eh... cuando tengamos las botas que rompemos el techo... eh... voy a guardar porque creo que viene un jefe eh... creo que viene un jefetillo ahora... apetece un jefetillo ahora eh... apetece... si os fijáis en casi todos los capítulos de la serie nos estamos viendo con dos o tres jefes eh... ¿Eso qué es? un antiveneno... Llegas... bien... eh... y queda derecha... según el castillo... uy... pues hay bastantes habitaciones... sí... es que fijaos... encima del punto guardado... ¿veis? hay un hueco negro... idóneo... idóneo... para con las botas de... con la reliquia y las botas que rompen los techos... meternos por ahí... ¿vale? venga... y este bicho... un mímico... fuera... fuera, 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 fuera... vale... ah... este hacía lo mismo que nosotros... salta... bien... y aquí tenemos otra carta pista... a ver que nos dicen... en la número 5... ya tenemos yo creo que casi todas ¿no? a ver... carta pista 1, 2, 3, 4, 5 y 6... se dice que hay un libro capaz de invocar monstruos... sí... sí hay un libro... aparte de los libros de elementos había un libro negro... eso me acuerdo... el anillo raro... el anillo raro... a ver... este será lo que hace que aparezcan... objetos raros... ¿no? algo así era... ¿dónde está el anillito raro? aquí... aumenta la aparición de objetos raros... me baja la defensa pero aumenta la aparición de objetos raros... me lo voy a poner... sí... a ver si la dejamos ahí... ¡uy va! ahora te hace puñetas... mímico... la charla le quiero... a ver aquí tenemos... el jefe... creo que la habitación del jefe está ahí abajo ¿no? a ver cómo es... si... pues vamos a darle caña al jefe ¿no? estamos perdiendo el tiempo... venga... y luego volvemos a terminar de probar esto... muy bien campeón... como voy petaísimo de cruce... pues le vamos a poner fin a cruces... a nuestro amigo... el que sea ¿eh? no recuerdo qué jefe era... bueno... se me quita el uno ¿eh? mira... este ha soltado... una tigrena... no, no, no... no cojas el libro... que la leamos... vamos a prepararnos la cruz amarilla... que es que me encanta a mí... el ataque de la cruz amarilla... ¡hostia! otro cerebro de estos gigantes... pues venga... madre mía... que de estos solo hemos hecho ahí... pero en un momentito ¿eh? objeto... voy a quitarme la antimaldición este... vale... y... nos cambiamos ya ¿no? si... eso es... ah... pero es que este... claro... este... hay que esperar a que salga el ejeletillo ese que hay en el medio... y ahí es donde quedarme... porque esto no se rompe... o si... hombre... suena un ruido ¿eh? la verdad es que si le estamos haciendo daño ¿eh? vale... cada vez que me toco con él... ahí... ahí... bueno... si ya estoy mal y no me da igual... toma... que es un picazo... que es un picazo... está pillando... está pillando ¿eh? nuestro amigo... lo que pasa es que tiene que tener... cinco o seis mil puntos de vida ¿ya? flipas... vale... vale... pues... bicho derrotado... y esto es... amuleto cifre... amuleto cifre... vamos a ver... amuleto cifre... 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 ¿dónde estás? amuleto cifre... amuleto suerte... avaricia... cifre... acelera el ritmo de restauración del poder mágico... ah... pues mira... este no está mal ¿eh? pero... ufff... si es que el problema es que me faltan huecos para equipar las cosas... vale... pues esto también lo tenemos... falta ese huequecito... pues vamos para allá... eh... vamos a cambiar... porque al final... lucias casi no hemos gastado... eh... vamos a ponernos... venga... la azul... que me gusta... eso... que me vaya quitando la fusca... mientras la vamos subiendo... a ver... es que este... se desarrolla... todas las combinaciones de los libros... con las subarmas... moran un huevo... al final casi las utilizan más que las propias subarmas... eh... pues están muy chulas... eh... hay que reconocerlas... vale... ¿salíamos por ahí? sí... por ahí... tenemos que salir... si no te importa... eso... de nuevo la cruz... tranquilo campeón... tranquilo... tranquilo... relájate un poquito... eh... eso... por cierto... para ver el final bueno del juego... que es el que... sacaremos... necesitamos todas las reliquias... chicos... eh... así que vamos a conseguir... intentar conseguir todas las reliquias... y esto... ¿cómo era? a ver... anda... otro puzzle de cajas de esto... ¿verdad? sí... vale... ¿cómo era esto? vale... nosotros tenemos que llegar... por ahí... por ahí... por donde salimos, ¿no? sí... vale... eh... vamos a mirar... a ver... aquí no hay nada, ¿no? puedo subir... por ahí... la historia... aquí tengo que hacer una especie de escalera... vale... ya sé cómo era esto... ya sé cómo era esto... primero hay que empujar esta caja... eso es... yo creo que ahí vale, ¿no? sí... ahí vale... vale... eh... con una... tenemos que llegar a una caja ahí... si la empujo un poquito ahí... ¿dónde ha caído? vale... si la empujo para allá... ya debería poder llegar hasta ahí... a ver... ah... amigo Lucas... claro... no... ahora no puedo empujarla... ahora no puedo empujarla... ahora no puedo empujarla... o sí... porque claro... si empujo esta... se queda ahí... hay que hacer una especie de escalera... vale... y ya me parece que no lo voy a poder conseguir... a ver... ya sólo me queda empujar esta... es que si la empujo... a ver... ¿dónde cae? no... ha caído justo delante... la tenía que haber empujado... estaba bien hecho... pero tenía que haber empujado esta para acá... tenía que haber empujado esa para acá... vale... pues no pasa nada... nos salimos... y repetimos la juala... eso... traemos para acá... ahí vale... porque se empujó la otra... bueno... que le eches... si empujó la otra directamente... ahí... un poquito... un poquito... nada más... ahí vale... a ver qué pasa si empujo esta ahora... esta la empujamos ahí un poquito... a ver dónde ha caído... bien... perfecto... pero ya la puedo tocar... vale... fácil... ¿llego? sí... a ver aquí arriba... que... que tenemos... a mi vida... esto comunica con la zona de la entrada... muy bien... pues voy a romper esta... voy a romper esta pared... este muro de piedra... para quitarlo de en medio... perfecto... fuera... vale... y... vamos a... ponernos otra vez... nuestra punta de acero... que quita mucha vida... aquí está... llave de la compuerta... ahí va... espérate un momento... espérate un momento... si no me quitan a ti... eso que he cogido... de llave de la compuerta... que es... eh... dónde me aparece... llave de la compuerta... entra... en cruz de león en la caverna... anda... esto es lo que necesitábamos... chicos... eso es lo que necesitábamos... para vaciar el agua... muy bien... bueno... de todas formas... como estamos aquí... ¿sabéis lo que voy a hacer? ¿no? ¿os acordáis que nos dejamos una reliquia... por coger... que era el ojo de... Vlad? pues mira por ella... ya que estamos casi cerca del principio... de hecho... me voy a equipar la cruz verde... me quito toda esta aburralla... que son... monstruos... que... que no me dan casi experiencia... lo único que van a hacer es retrasarme... vale... no salvo... me lo voy quitando así... eso es... lo voy subiendo... vale... vale... ahí tengo otra puerta de colorines... y aquí que tengo... aquí tengo una habitación... ah... vale... esta es una habitación de mercader... estuve el otro día... hablando con un amigo... que es muy experto en castelvania... y me dijo que las habitaciones de mercaderes... se desbloquean... vale... de forma que compran ciertos requisitos... por eso aparecen unas interrogaciones ahí... vale... yo pensé que... no... que en un castillo no se aparecía... en esa habitación... y en el otro... y en el otro a lo mejor no... no no... aparecen todas... pero el mercader... por lo visto... tiene que cumplirse una serie de requisitos... vale... pues no puedo ir a por el ojo de Vlad... ¿por qué? porque... no tengo el salto... y tampoco puedo abrir esta puerta... pues nada chavales... hay que darse la vuelta... hay que darse la vuelta... lástima... quería haber cogido el ojo de Vlad ese... pero bueno... ya volveremos... vamos a dejar aquí el capítulo de hoy... salvamos... y nada más amigos... gracias por pasaros... gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos... os agradezco las visitas... en estos tiempos de crisis que hay en el canal... y... mandaros un saludo... un abrazo... un beso... lo que queráis... vale... nos seguimos viendo por el canal... cuidado chicos... chicos y chicas... aunque yo se lo diga chicos... hechate bien... tha... así... bueno... más o... darle al canal...